¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo afrentas al día de hoy? Con mucha tranquilidad, con la conciencia muy tranquila y yo creo que casi con la seguridad de que esta causa judicial acabará en nada. Porque nada hay de punible o de ilícito en la reunión que mantuvimos con quien representaba una parte de la sociedad vasca para intentar avanzar en el camino de la paz y para intentar conseguir que quien hasta ese momento estaba fuera de lo que era el sistema democrático y por lo tanto formaba parte del problema, pues en unas circunstancias especiales empezaran a formar parte también de la solución y a introducirse en el sistema democrático. Ni siquiera está nombrado el tribunal que nos va a juzgar. No sabemos cuáles son los jueces que nos van a juzgar y el gobierno vasco ya ha anunciado recursos. Me parece que es una medida extemporánea. Y nosotros porque tenemos tal confianza en nuestra posición o en nuestra actitud en este caso que no necesitamos recusar a nadie para que en este caso la justicia prevalece. Responder con toda tranquilidad y cuando una causa está en los tribunales, pues responder no con medidas políticas sino con medidas judiciales, con nuestros recursos, con nuestros abogados y con este tipo de cosas. Pero es evidente que algunos, como digo, lo quieren utilizar para influir en su campaña para unas elecciones, sean las generales o sean las autonómicas, porque es verdad lo que tú decías. Quiero decir, con estos recursos y con estas cosas a saber cuándo acaba celebrándose el juicio. No estamos en la misma situación que antes del proceso Paz para entendernos porque yo creo que cuando decía antes que mucha gente, que la inmensa mayoría de la sociedad vasca ha sentido frustración y decepción, yo creo que también dentro del mundo de la izquierda de la izquierda ha habido una frustración y decepción por el papel que ha asumido ETA. Pero tampoco estamos en el punto cero de la credibilidad. Quiero decir que cuando nosotros creímos y por eso nos reunimos que había una apuesta en serio por la política desde ese mundo, hemos visto que tampoco era tan en serio porque se han vuelto a plegar ante las imposiciones de una banda terrorista. Entonces esa credibilidad ha quedado absolutamente destrozada. Si te refieres a otra cosa, a la voluntad política del Partido Socialista o de algunos otros partidos, de que la política sirva para resolver nuestros problemas sigue estando intacta y de definir el futuro del país desde la política. De las reiteradas propuestas del Partido Popular para anular esa disposición, esa propuesta sigue vigente. En el sentido de que si en un futuro, no se sabe cuándo, hay, como te digo, basada en otros, o con otros anclajes diferentes de hechos que nos hagan a todos entender que hay una oportunidad, pues bueno, pues sigue vigente esa resolución del Congreso de los Diputados que habla desde la política reservada en exclusiva a los que representamos a la sociedad vasca como herramienta para favorecer la paz y la normalidad. Gracias por ver el video.